¿Cómo se va a cambiar la inteligencia artificial? Y también cómo nuestros profesionales en el mundo sanitario van a tener que cambiar la forma de trabajar, como decían otra persona aquí hablando, no nos va a sustituir a los profesionales que tenemos, no va a haber un robot sustituyendo a ese profesional, pero sí profesionales que utilicen todas las herramientas que existen a su disposición, la mejor herramienta van a sustituir a profesionales que no la utilicen y esas herramientas, entre otras, ahora incluyen inteligencia artificial. Gracias por ver el video.